Buenas, hoy les vamos a enseñar la colección completa de la colección HeartGold SoulSilver. Vemos allí un Pluff en Reverse, mi Pokémon favorito, Ninetales. Hasta en Faros las cartas Holo también las tenía en Reverse, algunas, pero prefiero coleccionarlas en Holo. Área 2, Reverse. Farfetch también. Crabble, Ebna, Smochum Reverse. Crabble, Bale, Dolphin Reverse. Fluffy y Hercross, Reverse. Parasite y Gilaba también, Reverse. Skiplum, Slowro y Starmie también. Wiglita, Chansey, Chicorita Reverse. Drowsy, Reverse. Grouli, Reverse también. Jigglypuff, Reverse. Marib, Reverse. Miao también. Flampy. Sunstriu. Sunstriu. Idothodile. Pescador, Reverse Foil. Curación total. Pokéball. Comunicación Pokémon. La nueva teoría del Profesor Oak. Energía Doubling Colora también. Y ahora empezamos con los Primes. Y hay las Legends. Fanfar of Prime. Bliszy Prime. Tomfan Prime. Perlegator Prime. Mega New Prime. Taplosion Prime. Taplosion Prime. Que le he puesto aquí. Porque era una Prime que tengo de otra edición. De otra expansión. Juego Leyenda. Vuelvo aquí. Lugia Legend. Las Energías. Yaro Chini. El Reverse. Y la última carta secreta de esta colección. La Litografía Alfa. Juan. Bueno. Dejamos aquí una vista de los Prime. Y espero que les haya gustado. Hasta luego. de la Mojo.